Bueno, amigos de SKXL, acá nos encontramos con uno de los representantes de la marca HyperX, patrocinante de lo que es el SP Tournament. ¿Cuál es su nombre? Carlos Astorga. Carlos, coméntanos, ¿qué se siente ser parte de este evento? Como marca, ¿qué te ha parecido? Coméntanos un poco al respecto. Mira, nosotros hemos estado desde el primer torneo que organizó SP Digital, así que hemos podido ver cómo ha ido evolucionando en cuanto a la participación, en cuanto a la organización inclusive. Y hoy estamos en presencia de un evento de marca mayor, obviamente, que es una organización estupenda, con una presencia también a través del streaming y acá en el Teatro Oriente, que de verdad que nos llena de orgullo y felicitamos a SP Digital por este nivel de organización. ¿Qué te ha parecido la puesta de escena del escenario y de lo que ha sido la instalación del teatro? Es primera vez que se ve una final presencial en un teatro. ¿Qué te parece que se haya abierto la puesta a un lugar como este como final? Mira, que es un teatro que normalmente uno venía a escuchar conciertos y que obviamente hoy día se abra hacia el mercado gamer, nos habla que obviamente toda la gente está interesada a que esta industria vaya creciendo, así que de verdad que el nivel de organización, el que sea este lugar también bastante central, todos pueden llegar y la convocatoria ha sido de verdad que de otro nivel. Ahora hablando más de la marca, sabemos que la marca es una marca muy importante en los eSports, sobre todo en Latinoamérica, sabemos que patrocinan a equipos como Isurus, patrocinan a otros equipos en relación a distintos videojuegos. ¿Cuáles son los planes que tiene HyperX en futuro en seguir apoyando a los eSports acá en Latinoamérica? Nosotros siempre estamos en búsqueda de estar haciendo crecer a la industria de los eSports, de hecho nosotros tenemos gente ya especializada a cargo de esa área, que siempre está monitoreando no solamente el tema de los jugadores, sino que también todo lo que es redes sociales y todo lo que involucre que nos haga mantener una presencia fuerte en esta área, vamos a seguir haciéndolo de todas maneras, es para lo que estamos acá y obviamente que es para el público hacia el cual nosotros estamos desarrollando cada vez productos de mejores calidades. Bueno, también hemos visto el lanzamiento de los nuevos productos, como es el teclado Alloy, si no me equivoco, pero con RGB, el lanzamiento del mouse y también de los nuevos periféricos. ¿Qué nos puedes comentar acerca de estos nuevos productos y si en un futuro se vienen más productos de la gama en relación a HyperX? Sí, de todas maneras, mira, hoy día estamos presentando en nuestro stand acá en el evento, en nuestro Alloy RGB, en el Alloy Elite RGB, y bueno, vamos a seguir aumentando la presencia en los distintos segmentos, vamos a tener nuevos teclados, nuevos mouse, nuevos audífonos en general, creciendo la familia para obviamente poder brindar y abarcar a todo el gamer, no solamente el profesional, sino que también el que está empezando con sus armas y obviamente elijan las mejores, las HyperX. Ahora, coméntanos, ¿a dónde la gente de Chile puede encontrar tus productos como marca para poder adquirirlos, obviamente? Estamos presentes en todo el canal especialista, en el Grand Retail también, y obviamente hoy día tú los puedes buscar en spdigital.cl y también estamos presentes ahí, así que en donde tú vayas vas a encontrar productos HyperX. Ahora, como curiosidad, ¿qué juegos te llaman más la atención de esta final presencial de SP Digital? Oh, yo soy un poco más de la vieja escuela, entonces es bonito ver el renacer de Counter Strike, y que obviamente está agarrando mucha fuerza a nivel mundial, y de nuevo renace acá en Chile, así que LOL tiene su fuerza, Overwatch también, pero Counter Strike es como un clásico, así que va a ser bueno esa final hoy día en la tarde. ¿Y qué te ha parecido los equipos que han participado dentro de esta competencia? Hay un potencial tremendo que habla de que cada día vamos a tener más profesionales y vamos a estar obviamente desarrollando jugadores que van a hacernos orgullosos de que en Chile también hay buen material. Bueno, agradecerte mucho tu tiempo y también agradecerle a la marca HyperX todo el apoyo que ha brindado la escena a distintos equipos, tanto equipos profesionales como equipos amateur. Y bueno, ¿algún comentario o saludo que quieras mandar? No, mira, un saludo a todo este segmento gamer que sigan jugando, que sigan practicando, y obviamente si quieren practicar y ser cada día más profesionales, pues siempre HyperX. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y acá seguimos en lo que es el SP Tournament organizado por SP Digital. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!